Presentamos un nuevo servicio para las y los usuarios de tarjetas de crédito. Aquí tendrás la opción de comparar las tasas de interés y elegir la que te convenga más. Podrás darte cuenta cómo se mueve el dinero plástico en El Salvador. Además conocerás las atenciones y denuncias que atiende la Defensoría del Consumidor. También aprenderás a denunciar un abuso y a conocer tus derechos y los deberes de los proveedores. Contamos con videos educativos en nuestro apartado multimedia. Visita ya nuestro observatorio de tarjetas de crédito.